¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, yo había un mago ya mayor que tendría, pues, 140 años. O sea, ya mayor. Yo soy medio andaluz y exajero. ¡120! Bueno, en Magia Botagia veremos, eh, magia, y además también, o sea, magia que es misterio, emoción de lo imposible, sueños vividos en la realidad, pero también Potagia. O sea, Potagia ahí viene solo la idea de alegría, de energía, de disfrute, casi. Si al final salimos todos bailando, mejor. Mira, vale, el sol es un segundo y es un not molestona. O sea, hay dos guantes, señala uno, señala. Hay dos, hay este y este, que tú quieras. ¡Y este! ¡Ah! ¡Dale! No, dale, te lo digo yo. Lo bueno que tiene la magia es que muchas veces a nosotros los magos, cuando haces magia, te dicen, puedes repetirlo porque quieren sentir otra vez. Entonces, es bonito volver a ver alguno de los juegos otra vez, con todas las circunstancias que cambian, porque yo hago mucho que el público participe el que quiera. A veces vas por la calle a nosotros los magos, y viene alguien y te dice, ¡Oye, Juan! Bueno, Juan me lo dice a mí, no sé por qué no sé. ¡Oye, Juan! ¿Qué pasaría si invitar al espectáculo fallase un juego? ¿Cómo haría yo para arreglarlo? Lo primero que haría es buscar el cinco de corazones. Lo voy a buscar por un medio que os va a parecer conocido, pero que es extraordinario. Siempre llevo una baraja, sí, 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 porque, oye, es mi instrumento de trabajo. Y, por ejemplo, pues yo qué sé, incluso en un momento determinado, alguien dice otra carta que no es el ocho de trevo, que es la que está aquí. ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es pensar en la otra carta, pasar la mano así suavemente, y a veces ocurre que se va transformando. Mira, fíjate, fíjate, se transformó, fíjate, que no sé cómo, pero yo lo hago. Y me emociona. ¡Ya, también! ¡Chao! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja!